No te bajas para Oriente, porque están Locos de Coreces, te van a saltar Pienso a tus parentes, la abuela se invierte Para un mejor amigo No te dije que has parado, no te vas Eres un poder de Coreces, espacial No te bajas para Oriente, porque están No te bajas para Oriente, porque están Besos, besos, te voy a tirar Desde el cielo te voy a mirar No te distrajes, de lo que vayas Tú me quieres llevar Besos, besos, te voy a tirar Desde el cielo te voy a mirar No te distrajes, de lo que vayas No te bajas para Oriente, porque están No te bajas para Oriente, porque están Locos de Coreces, te van a saltar Que nada me bajas, solo en la eterna Cien, 우�fao, no te avanza, si estás No te bajas para Oriente, porque están No te enseñas para ni hablar de más Tienes un poder eterno y sin parcial Piensa en tus parientes, la buena simbieta Vámonos mejor a buscar No te vas a estar hoy en el vuelo de atrás Tienes un poder eterno y sin parcial No te vas a estar hoy en el vuelo de atrás Tienes un poder eterno y sin parcial Besos, besos te voy a mirar Desde el cielo te voy a mirar No distrajes, no te vas, no te vas Besos, besos te voy a mirar No te vas a estar hoy en el vuelo de atrás Tienes un poder eterno y sin parcial No te vas a estar hoy en el vuelo de atrás No te vas a estar hoy en el vuelo de atrás Busos, besos te voy a mirar